La determinación de ser médica es por vocación profunda de servicio para ayudar a los demás y retribuir a la sociedad calidad de vida. En estos dos años de pandemia, una situación epidemiológica sin precedente que ha afectado a todo el mundo, hubo una transformación tanto profesional como aprender a organizar y gestionar y trabajar en equipo y trabajar de manera acompañada con otras instituciones, no solamente con el área de salud, sino con la educación, con la iglesia. Hemos aprendido a trabajar en FED. Es importante transformar nuestras prácticas de autocuidado, de cosas pequeñas, sencillas, como el lavado de manos. Ahí comienza la responsabilidad individual y colectiva, porque esa es la única manera de ayudarnos entre todos. Desde la parte profesional, como equipos de salud, es importante la capacitación y la capacitación tiene que ser para todos, no solamente médicos, enfermeros, sino aquí todos somos importantes en el área de salud, desde el personal de limpieza, el camillero, los técnicos, todos tenemos una función importante. O sea, esa es una de las transformaciones, el nuevo paradigma de trabajar en forma transversal y no el verticalismo. Si bien hoy me toca ser la directora del Centro de Salud Mamantula, soy la cara visible, pero detrás mío, al lado mío, hay un equipo de salud donde todos tenemos un rol sumamente importante para poder brindar calidad de atención.